En una semana tensa, no solo desde lo discursivo, el invitado de hoy es exsecretario de Derechos Humanos de la Nación y actual legislador de Córdoba Podemos en la única meral. Se trata de Martín Fresneda. Estos son de Record, episodio 8. Bueno, legislador Martín Fresneda, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Semana complicada con muchísimas cosas, lo hablábamos fuera de cámara. Vamos a empezar por lo que sucedió en la provincia. ¿A quién sorprendió más los dichos de Unión por Córdoba y esta chance de plegarse a Macri en 2017? ¿A ustedes o a los radicales? Yo creo que sorprendió más a los peronistas que están esperando en sus conducciones que realmente lo lleven a un rumbo de poder construir una oposición a nivel nacional y que a nivel provincial se acerquen al sentido popular. Desde esa perspectiva creo que ha generado dentro del propio peronismo de Unión por Córdoba un estupor. No lo podían creer. Yo lo hablaba con todos ellos en los pasillos de la legislatura, en distintos territorios. La verdad que no se puede creer. Después se entendió que realmente era un fuego de artificio, que lo único que querían hacer era que se profundice la interna entre radicales y del PRO. Por lo tanto, algunos radicales, lógicamente, que se preocuparon muchísimo. No tanto los del PRO, más los radicales preocuparon mucho, porque, lógicamente, ellos están en una circunstancia de debilidad frente al macrismo, porque el macrismo gobierna y el partido del presidente es el PRO. Por lo tanto, la disputa para la elección 2017 está en puerta. El radicalismo quiere recuperar protagonismo encabezando las listas. El PRO ha crecido mucho en Córdoba y va a tratar de no dejarlos. Y, bueno, el radicalismo está pagando el costo de haberle entregado un partido bicentenario con valores, con principios, a una fuerza política que no tiene ni esos valores ni esos principios y que realmente es muy volátil el pensamiento político que tiene. Se tuteó como lo hago fuera de cámara, viendo la voz desde afuera. Para vos es imposible, entonces, no va más allá de fuego de artificio, de chicana. Ahora, yo creo que estallaría en el peronismo. Yo creo que es un juego de artificio, creo que estallaría en el peronismo. Se dividiría el del azotismo con el esquiaretismo y Esquiareti tiene que hacer un equilibrio muy difícil, porque, primero, que tiene que pagar los costos de un desgaste de muchos años de gobierno. Segundo, que necesita la plata de un gobierno nacional y está relajando sus valores y sus principios para conseguir ese dinero. De la Sota tiene que ser candidato a diputado nacional y tiene que construir una oposición al gobierno nacional. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un acuerdo clarísimo entre De la Sota y Esquiareti, como siempre, pero están figurando una interna, porque si no figuran esa interna, no se va a poder explicar la esquizofrenia de la política que van a tener. ¿Y ves esa amplitud que ellos plantean ahora, esa apertura al resto del peronismo, al kirchnerismo también, o no? No, no, no. Al kirchnerismo lo único que hay es una puerta de atrás que invita a que entremos sin que podamos discutir ni sentarnos a hacer acuerdos políticos. Por lo tanto, conmigo no pueden contar. Yo ya se lo he dicho, pueden contar con los bisanes, conmigo no se cuenta, se sienta a hablar de política o no nos sentamos. ¿Te buscaron? Sí, claro. Claro que me buscaron, pero no se dieron las condiciones en las cuales nosotros necesitamos y consideramos que nos merecemos. ¿Querían los brazos, no el debate? ¿Querían los votos en el recinto, no el debate? Querían que uno entre arrodillado a un partido que no nos contiene ideológicamente ni políticamente. Entonces, yo creo que como peronista, como una persona joven que no tiene mucho apuro para poder ir construyendo con el tiempo el futuro y la alternativa de gobierno que queremos ser para Córdoba, es que no considero que sean realmente las condiciones para que nosotros nos podamos sentar hoy a poder hablar de política si ellos no valoran ni consideran nuestras condiciones, digamos. Y cuando hablamos de condiciones, digo, hablo de que tengamos un modelo de Estado que puede incluir un modelo de Estado que no deje a la gente en la calle, un modelo de Estado que piense realmente en un proyecto de pleno empleo. Y con la UCD como alianza es muy difícil, porque ya lo vivimos a esto los argentinos y los cordobeses. Yo venía pensando hace tiempo, bueno, de la Sota, de la Sota Esquiarete, Esquiarete de la Sota, creo que han construido un modelo económicamente liberal, políticamente popular en algunos aspectos, en otros no. Pregúntenle a la gente de los barrios de Córdoba si realmente sienten que el peronismo y que el gobierno de la provincia de Córdoba los incluye, los contiene, les da posibilidad y futuro. No, les manda a la policía y hay un alto nivel de discriminación, estigmatización en los sectores populares. ¿Qué pasa con la situación de inseguridad en Córdoba? Le echan la culpa a esos sectores. Ahora, guarda, y yo no creo haber construido un sentido de la política opositora sin argumentos. Hay muchas cosas que yo le reconozco a este gobierno provincial y creo que en otras se equivocan. ¿Qué le reconoces? Le reconozco políticas de derechos humanos, le reconozco políticas del Ministerio de Justicia, valoro al ministro Angulo, lo valoro hace mucho tiempo, creo que el ministro Fabián López también es un buen ministro, pero creo que en algunos aspectos están incumpliendo, pero lo excede a Fabián López. Te llevo a la política nacional. Vamos. ¿Es un costo político alto llevar presa a E.B. Bonafini? Es un costo para todos los argentinos en la política transversal. Yo no sé quién sería el que pague el costo. Yo creo que lo pagamos todos los argentinos. Mira, yo viajé mucho por el mundo representando a la Argentina en materia de derechos humanos. Conocí muchos países, estuve en encuentros y foros mundiales y es muy impactante cómo nos mire el mundo. Cómo mire el mundo, pero los derechos humanos son E.B. Bonafini y Estela Carlotto. Y para de contar. Y esa referencia internacional, ese liderazgo internacional, lo han conseguido porque han sabido desafiar los límites de lo imposible. Los límites de lo imposible, ¿cuál era? El miedo. El miedo. Cuando hay dirigentes que no tienen miedo, que avanzan, tienen convicciones, tienen un colectivo, tienen liderazgo, tienen una capacidad de construir un rumbo e invitarlos a los argentinos a transitar ese rumbo, es que han pasado más de 30 años de democracia y hoy muchos gozamos de la posibilidad de vivir en un país al menos sin la impunidad que vivimos en otros tiempos relativo a los crímenes de lesa humanidad. Con más de 120 identidades de nuestros hermanos recuperadas. ¿Qué te pasó con lo de este jueves? Lo que me pasó fue, primero me preocupé, después pensé, ¿qué está queriendo hacer E.B.? Yo la conozco a E.B. E.B. es una rebelde, en sí mismo su matriz, su espíritu es rebelde. Y yo dije, bueno, si E.B. no quiere comparecer, E.B., bueno, le están dando el escenario a E.B. que ella siempre busca, digamos. E.B. es una persona que no respeta en lo formal lo que no respeta en lo espiritual, no sé si me explico. Dice, yo no respeto a este juez, ¿por qué respetar a este juez, a esta justicia? Yo desafío y me revelo contra esto porque esta justicia carece de la altura moral, de la estatura ética para juzgar nosotros. ¿Vos como asesor, si fuera asesor de ella, que se presente, que haga lo que terminó haciendo? Yo como asesor, no como E.B. Bonafini, como asesor, o si fuera abogado, haría lo mismo que hizo Barcésar. Le diría, E.B., presentate. Pero yo no soy ni un revolucionario, ni soy E.B. Bonafini, soy Martín Fresneda y soy un tipo crítico con muchas cosas del sistema, pero no soy E.B. Bonafini. Yo no he perdido los hijos por una revolución. Yo he perdido mis padres en una lucha en los 70. No soy una madre, soy un hijo. Y yo encarné parte del legado de esa lucha por Memoria Verde y Justicia. Eva lo encarnó desde otro lugar a esa lucha. Hay una gran diferencia. Yo con ella logré conversar mucho porque yo no tengo muchas coincidencias con E.B. pero sí tengo el respeto inmenso por esta mujer. Yo decía que era Maradona o Charlie García. No, Maradona y Charlie juntas en una misma persona, Gardel y Lepera y también la Biblia en Calefón. Eso es E.B. Lo extraordinario, pero también lo que te choca porque te cuestiona, porque te corre un límite. Te obliga, te exige E.B. Bonafini que pienses un poco más allá del pragmatismo esfímero que te lleva a los medios de comunicación o que te lleva a la propia justicia con un procesalismo exorbitante. Está buena la comparación, sobre todo con el Diego. Y te pregunto esto. ¿No crees que a los dos, tanto a Maradona como a Bonafini, a E.B. se le reconoce más el pasado que el presente y que parte de la sociedad reconoce más el pasado que el presente o no? Yo creo que hay diferencias. Lo de E.B. en un pasado, E.B. también fue cuestionada. Lo que pasa es que E.B. al acercarse a Néstor y a Cristina asume un valor mucho más complicado para muchos de quienes se presentan como en la vereda del frente de E.B. E.B. retomó y recuperó muchísima legitimidad al estar al lado de un gobierno. Muchas veces dicen, me han preguntado hoy, siempre me preguntan, si el kirchnerismo no utilizó los derechos humanos y no lo utilizó E.B. Bonafini, a vos. ¿Y vos qué crees? No, yo creo que nosotros lo utilizamos el kirchnerismo. Claro, totalmente del revés, porque hay una pereza intelectual al momento de analizar las cosas. ¿Cómo se puede ocurrir que el kirchnerismo nos puede utilizar a nosotros? Si nosotros fuimos los que llevamos adelante una lucha de más de 30 años y en el único que encontramos una respuesta a nuestras históricas reivindicaciones fue en Néstor y en Cristina. Néstor y Cristina le abren las puertas a los dirigentes de derechos humanos, a un movimiento, para que diseñen y lleven adelante políticas de derechos humanos. Yo soy ese resultado. ¿Cómo pueden decir que el kirchnerismo me utilizó a mí? Si nosotros luchamos en soledad durante años y años y los que me dicen eso son los que nos daban la espalda cuando nosotros luchábamos. Pero Marlín, ¿no son cosas distintas? Yo comparto y estoy de acuerdo en muchísimas cosas que planteás. Me parece que es cierto que Néstor Kirchner y Cristina encontraron o tuvieron la posibilidad de darle respuesta a gente que la primera democracia le había dado la espalda. ¿Pero no crees que hay cosas que van por distintos andariveles? A ver, se hizo justicia en muchísimas cosas en materia de derechos humanos. Pero Sueños Compartiendo no te hace ruido, no decís, che, a ver, esto... No tenga la menor duda. Claro que me hace ruido. Como me hace ruido lo que pasó con Lázaro Baer, me hace ruido lo de López, me hace ruido... Un montón de cosas me hacen ruido. Las acusaciones contra Castelo y que yo creo que un montón de cosas son operaciones, pero siempre vamos a tener que decir, señores, hay que investigar. A mí me han acusado y me acusan de un montón de cosas también. Pues quien se investigue, digo, en ese sentido, yo no digo dejarlo a lado, pero no podemos separar. Ebe Bonafini es la lucha por los derechos humanos y es Sueño Compartido. Hoy lo escuchaba el juez que decía, yo ordené detener la Ebe Bonafini de la obra pública. No, 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 maestro, estás deteniendo a las dos. Y con un poco, muy poco sentido de oportunidad histórica. Estás construyendo la foto de la actual Argentina. Ustedes creen que con la historia, ustedes creen que desde afuera el mundo va a decir, ah, mire, detuvieron a Ebe Bonafini porque incumplió un mero acto procesal. No, no, detienen a Ebe Bonafini porque también detuvieron a Milagro Sala. Detienen a Ebe Bonafini y a Milagro Sala porque la quieren en realidad meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y ves un testeo ahí? Por supuesto. Martín, antes de meternos con el cierre, que son las tres fotos, te pregunto y te pido brevedad. ¿Qué ves del futuro de Cristina? ¿Veo un regreso más mediático que político? ¿Tiene chance del año que viene? Veo que ella nos está invitando a todos, básicamente una nueva generación. ¿Por qué digo nueva generación? Porque somos los que creo que nos permitimos un poco más reconfigurar algunos valores y no somos esquemáticos en los pensamientos. Ella está haciendo un esfuerzo para ubicarse en una nueva concepción de conducción política, de liderazgos políticos, de roles en la política. Ella habló de responsabilidad. Yo estuve con ella hace poquito en Buenos Aires y nos habló de que hagamos esos esfuerzos. Ella vino diciendo Frente Ciudadanos, viene planteando escenarios que no tienen que ver con los cargos institucionales. Ella no se ve nunca... ¿Y eso es por fuera del peronismo? No, ella nunca va a estar fuera del peronismo. Por fuera del PJ en todo caso. O sea, el PJ que cada vez que... El PJ siempre funciona como la casa de los padres, ¿viste? Cuando te separas, vuelves a la casa de los padres, te tratas de sacar un poco de carche nuevo y salís. Pero la política no está pasando por el PJ. El peronismo, la vez que triunfó y le dio grandes alegrías al pueblo argentino, no fue desde el pejotismo. Fue desde una visión mucho más amplia, plural, transversal, de los dirigentes peronistas y otras fuerzas políticas. Usted decía, cierre. Hay tres fotos, ya vamos a hablar del libro también. Das vuelta, la montas a la cámara y me decís lo primero que se te viene a la cabeza. Estas tres fotos. Elijo la que quieras, vamos a sacar las tres en Rotary. ¿La pongo que no lo acabamos? Le das vuelta ahí, Daniel Scioli. Daniel Scioli. Bueno, un compañero. Para mí Daniel es un compañero, un tipo que realmente se esforzó mucho. Yo se lo dije ese 9 de diciembre cuando estábamos dejando en el acto ese con Cristina en Plaza de Mayo, que conversamos mucho. Hubo muchas equivocaciones tácticas. Perdió él, perdió el modelo. Perdió Daniel Scioli y Carlos Zanini y todos los que acompañamos ese modelo y acompañamos esa propuesta electoral. Lógicamente queda un legado inmenso. El legado de Néstor y Cristina queda y queda en las nuevas generaciones. Vuelvo a decir, los que han tomado las causas con mucho amor, con mucha pasión, con mucha credibilidad. Por eso lo de José López nos hizo mucho daño a nosotros. Porque no todos somos José López. Entonces, creo que Daniel es un tipo que está haciendo mucho esfuerzo. Se equivoca en volver a esta cosa peronómetra. Cuando ya tuvimos una experiencia distinta, somos todos peronistas. Yo soy peronista, él es peronista, pero los momentos de la historia muchas veces nos acercan y nos alejan. Pero creo que ha hecho un gran esfuerzo por continuar la tarea de Néstor y Cristina. La que quieras, de las otras dos. No, palestinos. Con esta, estela de Carlos. Una grande, una mujer que, como dije, ha desafiado los límites del tiempo. Una mujer que ha podido, desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión, ayudar a muchísimos argentinos. ¿Te sorprendió que diga que no era amiga de Cristina? Ya lo había dicho hace mucho ella, pero la sacaron de contexto de nuevo. Ella dijo, a ver, yo tampoco soy amigo de Cristina y muchos, no, no, Ebe tampoco es amigo de Cristina. Yo quiero saber quiénes son los amigos de Cristina. Alguna vez Cristina dijo... No viste un intento de despegarse como lo planteó parte de la prensa. Para nada, para nada. Esto lo dijo Estela, yo me acuerdo que todavía estaba en la gestión, cuando a Estela le preguntan, no era Mirta Legrán, a Estela le preguntan qué sabía de algo de Estela en relación, no sé, a su enfermedad o algo así. Dijo, yo no soy amigo de Cristina, yo no hablo de esas cosas privadas de Cristina, como ninguna. Ojo, también dijo que ha habido despedir una amiga el 9 de diciembre. Bueno, a ver, yo no creo que haya tratado de despegarse, sino, qué necesidad tenía de estar el otro día en el acto en el patria, de un lado la tenía Estela y de otro lado la tenía Ebe. Estuvimos charlando con Estela, un montón. Estela no tiene la necesidad de ser una persona incoherente en la vida. Estela la quiere mucho a Cristina, la admira mucho y ve que realmente la lucha de las abuelas han avanzado exponencialmente en la época de Néstor. y Cristina. Por eso creo que es muy importante. Última foto. Este no debe ser muy amigo. Fíjate. Eduardo, Eduardo Castiel. ¿Es amigo o no es amigo? Eduardo Castiel. Sí, yo con Eduardo tengo un buen vínculo. Por supuesto, nosotros lo acompañamos cuando él tantas veces llegó adelante este sueño de querer ser gobernador de Córdoba. Yo encabecé la lista y Eduardo es un tipo con mucha vocación política, es un peronista de alma. ¿Es el referente del bloque de ustedes? ¿Quién es el bloque de ustedes? No, es un bloque que hoy está en una situación de mucha discusión, de renovaciones, es un bloque que tiene a Eduardo sin duda como un referente, pero que no es el único. ¿Y la discusión por CBI ya pasó? ¿Se trae a la mesa? No, no pasó, no pasó, lo tiene que resolver la justicia. Eduardo no, ni siquiera han imputado, él ni Fernando Bolduc no están ni imputados. Hay críticas políticas, no jurídicas. Políticas y no jurídicas. Porque no están imputados. Entonces, y de todos, yo te recuerdo una cosa, porque yo lo hablaba el otro día, porque todos se acuerdan de Castelo y CBI, no se acuerdan toda la cantidad de dirigentes políticos que cuando apenas apareció sacaron toda la plata. Muchos de Unión por Córdoba. Sacaron toda la plata. Y estos dos que no sacaron la plata, o sea, que quedó la plata ahí, son los cuestionados. ¿Le ves futuro político de Castelo? Le veo futuro en la medida que él lo decida. Si él se esconde, si él no quiere hablar, no quiere decir lo que siente, lo que piensa. Yo no creo que se esté escondiendo de nadie. Creo que está, Eduardo, está de alguna manera analizando en qué contexto y cómo vuelve al escenario político, al barro político. Legislador Martín Fresneda, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Gracias. 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 Gracias.